Oye Espero tu regreso Desde el último beso No he podido vivir Mira Tu amor me está matando Y el nido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue en jugar en nuestro nido Todo te ha esperado regresar Y nos desenzontren la mañana Trae nueve esperanzas al despertar Vuelan las gaviotas empalvadas En la vieja playa llora el mar Pasan los corpullos cual cascada Todo en nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza Y tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Vuelan las gaviotas empalvadas Vuelan las gaviotas empalvadas Te vas Que te vaya bien Me voy Será por mi bien Amar Que una vez se deja Siempre será queja Siempre será queja En el corazón Si te vas ya no vuelvas contigo Los amores se van y hasta luego Si tú quieres seguir con engaño Ay a tu porque en mi no habrá daño Si te vas ya no vuelvas contigo Los amores se van y hasta luego Si tú quieres seguir con engaño Ay a tu porque en mi no habrá daño Después de haber rodado tanto Pagando sin rumbo Por negros caminos Al fin Regresas a implorarme Fingiendo un cariño Que nunca has sentido Te amé Quizá como a ninguno jamás en la vida Habías querido Y tú Nomás por un puñado de oro Cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras El dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto Como lo hice yo por ti Que te sientas muerto en vida Como un día me sentí Y así podrás pagarme Lo que tú me hiciste a mí De haber Quizá como a ninguno Jamás en la vida Habías querido Y tú Nomás por un puñado de oro Cambiaste tu sino y el mío Desde que tú me engañaste Te envuelvo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores y te mueras de pena Y te arrastres de dolor y de queja No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí Que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me olvidó Si ves la luna sobre el cielo azul Bésame, bésame Pon tus ojos en mi corazón Bésame, por favor Y si la luna se refleja al mar No hay que hablar, no hay que hablar Chito, chito, ven y abrázame Que la noche se hizo para amar Que nos importa si la luna está mirándonos Lo hace por curiosidad Ya tú verás que con el sol ella se esconderá Y en tanto bésame, bésame Si ves la luna sobre el cielo azul Bésame, bésame Pon tus ojos en mi corazón Dame mil besitos por favor Todas y son Mi amorcito es canela pura, sabrosura que se pasó Quiero, lo quiero, me besa con todas las fuerzas de su corazón Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón Cuando vamos a la playa, que mucho nos divertimos Lindo pasamos las horas cantando canciones al ritmo del mar Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo La miel de su boca me brinda y yo le doy todo, todo el corazón ¡Mocerá! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Jugando la otra noche, mi sueño se turbó Hubo un hombre parado, con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró, yo temblando lo miré Jugando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué era lo que pasó? Se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Yo quisiera ser el sol Para darte mi calor Y quisiera ser la flor Y enragarte con su olor Una estrella quiero ser Para darte su fulgor Pero yo más quisiera ser dueña De tu corazón Yo quisiera ser el mar Y entregarte mi rumor Y quisiera ser canción Y decirte mi pasión En la vida tú verás Todo lo que quiero ser Pero yo más quisiera ser dueña De tu corazón ¡Ahhh! ¡Ahhh! En la vida tú bailé! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 El rinconcito que dejaste abandonado No lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado Se fue buscando lo que en mí solo hallarás El rinconcito por tu culpa está vacío Y a gritos pide que lo vengas a llenar Ven por favor que si no estás yo siento frío Y mucho miedo que alguien lo venga a ocupar Todas las cosas que te den no se comparan Con este amor que solo yo te puedo dar Yo sé que estoy en tu vivir, lo vi en tu cara Aunque sonriendo que alguien lo venga a ocupar Los lunes me besas Y siento la inspiración Que estamos frente al altar Los domingos por varias Nos volvemos a besar En las cosas del amor Es cuento de no acabar Si, va Si, va Si, va